Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvide Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul las alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides para que no me olvides Si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen Cuando te ponga en el anillo de oro mi alma será una lágrima una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Para que no me olvides Quiero enviar un saludo cariñoso a varios amigos y amigas que permanentemente están poniendo sus comentarios positivos a la página de los hermanos Carreón al canal de hermanos Carreón igualmente Muchas gracias Un fuerte abrazo Estoy haciendo esto con el objetivo de alegrarles de estos días difíciles que estamos pasando por la cuarentena Al menos con estas canciones lograr apaciguar su espíritu, su alma Y que sea más bonito estos días tan difíciles que estamos atravesando Así es que un saludo cariñoso para Andreita Guamá Allá en La Ponce Enríquez Para ti un abrazo Andreita Igualmente para un gran amigo Salvador García Allá en Estados Unidos Otro gran saludo también para Para Juan Andrés Murillo Para Edison Cajamarca Para Teresa Morocho igualmente Para Segundo Criollo Illescas Para Raquel Cobos Son 10 personas que voy a saludar Para Agricola Burgos igualmente Un fuerte abrazo Para Luis Sao Un gran amigo que permanentemente está compartiendo la música Los hermanos Carrión Y poniendo sus comentarios Allá en Guayaquil Para ti mi querido Luis Sao Un fuerte abrazo Espero que te cuides mucho Igualmente para Flor Vázquez Desde Colombia Un saludo cariñoso que nos envía también Gracias mi querida Flor Siempre está comentando los videos Y para Charito Cabrera Muy amable también Charito Por siempre estar pendiente De lo que hacemos los hermanos Carrión Nos vemos en el próximo video Sigan comentando que Seguiremos saludando a nuestros amigos Que dejan sus comentarios Acá a la página de los hermanos Carrión Y al canal también De YouTube Muchísimas gracias Un fuerte abrazo para todos